Y pensar que un día fui a buscarte la luna y la bajé Salí a buscar ilusiones que no tienen salida y me marché Y me verás convertirme en piedra Entenderás que no se puede volver atrás Solo sé que ya no somos dos, ya no somos dos De nosotros nada quedó Solo sé que ya no somos dos, ya no somos dos Si te miro al revés se me caen los miedos Y si te miro otra vez ya no te creo Y me verás convertirme en piedra Entenderás que no se puede volver atrás Solo sé que ya no somos dos, ya no somos dos De nosotros nada quedó Solo sé que ya no somos dos, ya no somos dos De nosotros nada quedó Solo sé que ya no somos dos, ya no somos dos, de nosotros nada quedó Solo sé que ya no somos dos, ya no somos dos, de nosotros nada quedó Solo sé que ya no somos dos, ya no somos dos, de nosotros nada quedó Solo sé que ya no somos dos, ya no somos dos, de nosotros nada quedó Solo sé que ya no somos dos, ya no somos dos, de nosotros nada quedó Solo sé que ya no somos dos, ya no somos dos, de nosotros nada Gracias.